Buenos Aires es una de las pocas ciudades que hubo no una, sino dos fundaciones. La primera fundación fue a manos de Don Pedro de Mendoza. El 24 de agosto de 1535, partió de Cádiz con la misión de fundar cuatro ciudades por orden del emperador Carlos I de España, con la intención de defender la zona de los portugueses, que desde 1510 realizaban incursiones en la zona. Para ello contó con 1500 hombres y 15 mujeres, distribuidos en 14 navíos. Entre ellos había mercenarios alemanes, ingleses, franceses, italianos y portugueses. Como también caballos que formaron las primeras manadas de la región. El sitio de la fundación original todavía genera polémica entre historiadores. Algunos dicen que fue envuelta de rocha entre las actuales Carlos Calvo y Estados Unidos. Otros afirman que fue en lo que hoy es el Parque Lesama. La misión no era la de fundar una ciudad, sino un fuerte para defender la zona a la que el 3 de febrero de 1536 bautizó con el nombre de Santa María del Buen Aire. El fuerte tenía muros de 105 metros por lado y casi dos de alto. Las condiciones eran precarias. Los habitantes vivían en ranchos de barro y paja. Los pobladores originarios, los querandíes, suministraron los tan necesitados alimentos que los españoles intercambiaban por obsequios. Pero esta ayuda duró 14 días. Luego los querandíes dejaron de enviar alimentos al fuerte. En parte por los malos tratos que tenían los recién llegados para con ellos. Cuando Pedro de Mendoza envió un contingente a reclamar las provisiones, los querandíes los recibieron en pie de guerra. La respuesta de Mendoza fue, fiel a su propia historia, con violencia. Retrocedamos unos años atrás. En 1527, Pedro de Mendoza fue parte de los soldados imperiales contratados por el Papa Clemente VII, que por retraso en sus pagos decidieron saquear la ciudad de Roma para cobrarse lo que se les debía. Volviendo a Buenos Aires, Pedro de Mendoza envió 300 soldados mercenarios, junto a 30 jinetes que entablaron batalla con los querandíes. Fue aquí que los españoles conocieron un arma de origen que hoy llamamos goleadoras. Este enfrentamiento marcó el fin de la breve cooperación entre los españoles y los querandíes. La zona donde ocurrió la batalla fue conocida como La Matanza, aunque sucedió a pocos kilómetros de donde hoy se encuentra el aeropuerto de Seiza. La escasez de alimentos hizo que las condiciones sean aún más difíciles en El Fuerte. Un mercenario alemán llamado Ulrico Schmil, que habitaba en El Fuerte, fue el primer cronista de Buenos Aires. En sus crónicas, Ulrico relata que en El Fuerte la hambruna fue tan grave que los habitantes tuvieron que recurrir al canibalismo. Hasta detalla el caso de un español que comió de su propio hermano. También contamos con las cartas escritas por Isabel de Guevara, en las que dice que no había nada para comer, ni siquiera ratas, ratones, sabandijas ni culebras. Asimismo, relata el papel de las mujeres, que no solo se ocupaban de los quehaceres domésticos, sino también de curar a los enfermos y soldados, y hasta hacían de vigías de los ataques indígenas. Asediados por los querandíes y desprovistos de elementos de construcción, leña, alimento, agobiados por enfermedades y los yaguaretés, gran parte de los pobladores del fuerte se retiraron a los barcos. Pocas semanas después, los querandíes lograron ingresar al fuerte. Esto provocó que Pedro de Mendoza, que sobrevivió al ataque, decidiese trasladarse a un fuerte abandonado, fundado por Sebastián Gaboto en 1527, llamado Sancio Spiritus, ubicado en la zona donde hoy se encuentra la ciudad de Santa Fe, dejando el fuerte de Buenos Aires a manos del capitán Francisco Ruiz Galán. Agobiado por la situación y gravemente enfermo de sífilis, Pedro de Mendoza dejó a cargo de la gobernación a su hombre de confianza, Juan de Ayolas, a quien había enviado a explorar los ríos Paraná y Paraguay. Mendoza intentó regresar a su España natal, pero nunca llegó a su destino. Pedro de Mendoza murió en Altamar el 23 de junio de 1537. Tras la muerte de Pedro de Mendoza, Juan de Ayolas sería el nuevo gobernador, del Río de la Plata. Pero éste nunca regresó de su expedición. Juan de Salazar de Espinosa fue enviado en su búsqueda, quien durante su expedición fundó, el 15 de agosto de 1537, el fuerte militar al que bautizó Nuestra Señora Santa María de la Asunción. El pueblo originario de la zona, los Carios, también llamados guaraníes, rápidamente formaron alianza con los españoles, que hizo posible que el fuerte prosperara. Aunque Salazar fracasó en su misión de encontrar a Ayolas. De hecho, nunca más sería visto con vida. Ante la confusión por el mando vacante, Domingo Martínez de Irala, se autoproclamó gobernador, aduciendo que Ayolas lo había dejado a cargo. Afirmación más que dudosa, aunque el cargo no le duraría en esta ocasión por mucho tiempo. En enero de 1541, arribó al continente el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador célebre por haber sido el primer europeo en llegar a las Cataratas del Iguazón. Cabeza de Vaca es nombrado por el Rey Carlos I de España como Capitán General y Gobernador del Río de la Plata y Paraguay, cargo que asumiría en Asunción el 11 de marzo de 1542. Desde un principio, su relación con los capitanes y residentes no fue la mejor. Cebados por Irala, los capitanes rechazaban su autoridad. En 1544, Cabeza de Vaca sufrió una sublevación de sus capitanes disconformes, acusándolo de abuso de poder. Aunque en realidad, le reprochaban el afán que tenía Cabeza de Vaca en respetar las leyes de Indias, regulación que, entre otras cosas, protegía a los aborígenes de los malos tratos de los conquistadores. El 26 de abril de ese mismo año, los oficiales reales depusieron a Cabeza de Vaca y por primera vez en el continente se realizó una votación popular dando como vencedor a Irala, que envió al antiguo gobernador de vuelta a España, donde el Consejo de Indias, órgano judicial del continente, lo desterró a Orán en 1545. Nunca más volvería a América. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, murió en Sevilla el 27 de mayo de 1551. Ya afianzado en el cargo, aunque como interino del desaparecido Ayuelas, Irala recién sería oficializado como gobernador en 1554. Francisco Ruiz Galán, quien había quedado a cargo del empobrecido Fuerte de Buenos Aires, logró cosechar los primeros cultivos y hacerse de ganado propio para el autoabastecimiento de sus 160 pobladores sobrevivientes. A pesar del cese del hostigamiento querandí, en 1541, Irala dispone trasladar a los pocos habitantes que quedaban en el Fuerte de Buenos Aires hacia Asunción, disolviendo definitivamente el fuerte fundado por Pedro de Mendoza. Casi 40 años después, luego de la muerte del rey Carlos I, que dio lugar a la Asunción de su hijo, Felipe II, el progreso para la corona española en el continente americano fue notorio. Tanto el Alto Perú como Asunción prosperaron y otorgaban a la corona grandes cantidades de bienes minerales, madereros y textiles. Y no solo estas dos grandes ciudades daban beneficios económicos, sino también otros nuevos asentamientos como Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que trasladaban todos los bienes hasta el Alto Perú, centro político y económico de la zona, y de allí a España. Pero la ruta del Pacífico era costosa y riesgosa, por lo que una ruta por el Atlántico era más que necesaria. En 1569, la corona accedió a la fundación de un puerto en el Atlántico, pero no solo por razones económicas, sino también para frenar el avance portugués en la zona. El segundo fundador de la ciudad de Buenos Aires, Juan de Garay, nació en Vizcasa, provincia de Orduña, en 1528, y llegó a América siendo un adolescente de 16 años. Su tío, Juan Ortiz de Zárate, nombrado adelantado del Río de la Plata, lo mandó a Asunción en calidad de alguacil mayor. En 1573, Garay zarpó de Asunción con la misión de explorar el río Paraná y fundar una ciudad que permita una ruta atlántica. La expedición contó con 80 mancebos de la tierra, nombre con el que se llamaba a los mestizos, 75 guaraníes y 9 españoles. Para ello contaban con una carabela, dos bargantines y embargaciones menores, ganado y caballos. Estaban divididos en dos grupos, uno por tierra y el otro que navegó por el Paraná. Ambos grupos se encontraron en Punta de Yeso, en frente de la actual Callasta, provincia de Santa Fe. Imprevistamente, Garay se encontró con otra expedición proveniente de Córdoba, al mando de Jerónimo Luis Cabrera, que tenía el mismo objetivo. Viendo que tenía competencia, Juan de Garay fundó ahí mismo, el 14 de noviembre de 1573, la ciudad de Santa Fe. Garay volvió a Asunción, donde en 1578 fue nombrado gobernador del Río de la Plata y Paraguay. En enero de 1580, Garay organizó una segunda expedición para dar con la tan ansiada ruta atlántica. Con la intención de poblar la futura ciudad, Garay prometió a sus colonos grandes cantidades de títulos de tierra. Para la expedición se apuntaron, entre guaraníes y españoles, 100 hombres, 39 soldados y una mujer llamada Ana Díaz. El 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Ese mismo día, se celebraron las ceremonias de fundación. Como así también se erigió el Palo de Justicia en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo. Ante él se realizaba la fundación y sería el destino de los reos a la hora de ser castigados. El terreno elegido estaba ubicado en la parte alta de la costa para una fácil defensa contra los aborígenes y constituido por 250 manzanas rectangulares en lo que hoy es el casco histórico de la ciudad. La única mujer de la expedición, Ana Díaz, hija de Mateo Díaz y Sabé, una aborigen que fue el premio en una partida de dados ganada por el español, fue la primer mujer propietaria de tierras en la ciudad. Para finalizar la fundación, se formó un cabildo que en ese entonces era una humilde casita de gobierno con seis regidores para su administración. Y así, luego de las penurias de los primeros pobladores, la muerte de su primer fundador y casi 40 años después, quedó oficializada la fundación definitiva de la ciudad de Buenos Aires. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.